Capítulo décimo quinto Reminiscencia Con la ayuda de su madre, Hugo ha demostrado ser capaz de controlar a las ratas Vitalis, que se ha inyectado la sangre de Hugo, ha obligado al chico a cruzar el primer umbral Con el fin de poder hacer con él Ha de hacerlo con él, pues eso amigos En fin, en resumen, que tenemos aquí al niño Hugo Que lo han secuestrado aquí los de la Inquisición, estos pasquerosillos, vale Llega la muralla del castillo, pues llego Vamos a ver por aquí lo que teníamos Hostias, no voy al sol, ¿no? Recordemos que Hugo se fue a buscar a su madre, la dejó solo, etc Luego secuestraron la Inquisición, etc, ¿vale? Voy a ir a ver los otros Oh, ¿puedes decirle a Meli sobre el castillo? Claro Meli va a decir algo como, tú debes solo piercerlo Es un modo de acudirlo What the fuck Solo tienes que mirarle encima Pero es que hace demasiado frío, Lucas Es que se te enfría la pichula Pues sí, la verdad es que tiene que hacer un frío curioso esto, ¿qué es? Ah, vale One more day Solo un día más Vale, vamos a ver dónde están los demás Porque me ha dicho Uy, coño, me he quedado de carrera Menos mal que no me deja pasar Si no me rompo los piños ahí Eh, hacia abajo no Pues tenemos que ir por aquí No veo a la gente, ¿no? Vale, tengo una mesa de trabajo ¿Podré hacer algo más? Supongo que sí, ¿no? Eh, sí Este equipo Hace menos rueda al correr y esquivar ¿Y para qué voy a querer esquivar? Si se supone que vea No, bueno, entendí la verdad Para que me, no sé Que más me da hacer ruido cuando esquivo Si se supone que me están dando, ¿no? Por acá Bueno Están descontiendo Escucho la otra allí, tú La otra allí Ay, ay Uf Vale Vale Vale, pues amigos, venga Supongo que tendré que encender los braseros, ¿no? ¿Me dice algo por aquí? Mueve el primer brasero Ah, no lo tengo que encender Primero los muevo, vale Ok Ah Vale Vale, voy a suponer Que ahora le cuesta más Porque está todo congelado, ¿vale? Pero cuando hicimos esta misión Lo movimos nosotros solos Igual necesitamos ahora a alguien Porque está todo frío, congelado Y no se mueve Está como en plan ¿Sabes? Ok El Rodri no me hace quejarse, tú Vale, vale Acaba con el perro Como, ¿qué? Perdón Cuando tú me digas ¿Estás bien, Rodri? Estás un poco ahí ¿Qué? Eso fue bastante intenso Oh, el chico Más de mi padre Estaba así Contigo, ¿no? Por lo que veo ¿Ya? Ah, pues no Gracias ¿Cómo te? Estuvo bien Gracias ¿Estás bien? Estoy bien Me extraño el niño también Hey, ¿sabes lo que? Podríamos siempre Extender la área de la search Rodrik No hay problema Ya ha sido un mes Ya ha sido Vamos Apenas preparar la noche Ok Arthur Quieres a ti ¿Es eso? ¿Es eso? Solo lo corto ¿Vale? Querida Damesia Permítame A la brigandad de este Mi corazón Vájate Un baño ¡Vájate! ¿Ya? Me ha llegado ya de cuestas gilipolleces ¿Puedo coger esto? Gracias Eso es muy cierto Vale, pues encendemos... Ah, tengo que ir para allá, pues en camino Vale, gracias Vale, llega la muralla, coloca el último brasero al lado de la fosa No voy a encenderlos porque supongo que los encenderá él, ¿vale? Ya que le encanta tanto el fuego y tal, pues que se gaste los materiales para hacerlo El sniper Homita Uf, ¿creeis vosotros que tendremos que hacer una batalla aquí? No creo, ¿no? Más que nada porque nuestro único poder es una onda Muy bien, Lucas está enamorada, Melly, ¿y tú? Ahí está, el cequito, a tope ¡Hostias! Hombre, ¿qué se pasa? Qué harta de ratas, ¿no? ¡Hala, qué pasa! ¡Hala! ¡Uf! Tanto para nada ¡Vale, pues! Vale, pues vamos a tener que encender esto, supongo, ¿no? Venga, vamos a encenderlo Snifer, en camino Ah, no tengo más Snifer Ah, si tengo cinco balas de nada Apartad, ratas Hostias, que vaya Vaya pedazo de... De... Hostias Hostias Ahí va Bueno, en verdad, prefiero que... Prefiero que lo apague y que lo gaste, la verdad No hay nada que puedo hacer ¡No hay nada que puedo hacer! ¡Hoy manejar! ¡Hoy lo he hecho antes! Nueva, son amigo Siempre soy yo La que me encargo Mira, mira, mira como aparecen, tú Como andas bordando, ¿eh? Ratas, fuera de aquí ¿Cómo quieres acercarse, tú? ¿Eh? Ah, mira, me lo tengo aquí Vale, son previsores Son previsores Hostias Chucho Que no te escucho Voy a hacer más por si acaso, ¿vale? De hecho, mira, me han dado más para hacer Si no Vámonos, espera, rata, rata Mati Ok ¡Yepa! ¡Oh, hostias! Pues no tengo muchos más, ¿eh? También te digo ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía! No tengo tantos, ¿eh? Lo que te digo Vale ¡Ahora, ahora! ¡Coga esto, amigo! Que me quedo sin nada Menos mal que te dan bastantes municiones y tal Vamos a hacer más porque me quedo sin nada Corre, corre Hay uno más adelante Vale, acabo de ver uno aquí a derecha Y otro más adelante no está Ah, ¿no? Ah, sí, sí ¡Dios! Me recuerda a Twitter ¡Cuánta rata! Dale prisa porque estoy aquí Pues me quedan dos, tres Bueno, me queda uno detrás Dos detrás, vale ¡Ah, vale! No me quedan más, vale Amigo, ayúdemele, hombre Ayúdemele Ahí está, gracias Gracias Tíralo, tíralo Uy, se ha quedado un poco huyado No tengo más Ahí va Vale El bracero de mi derecha ¿Ha dicho? No se ha dicho No, ya va Para allá, hombre Bueno, a ver Bueno, pues tengo uno, ¿eh? ¿No hay materiales para aquí? ¿Para coger o qué? No Tírale, amiguitos No recuerdo cómo se llama este muchacho Es que, bueno Hemos tenido poco contacto con él también, ¿cierto? Ah, que se come ¿Y ahora? No tengo más ¿No me deja pasar? No Ah, no me deja pasar para allá ¿Por qué? No me deja pasar para allá Vale Pues ahí va Pues se va a morir Es que no puedo bajar por aquí También te digo Ah, bueno Claro, tenemos que ir para la derecha Vale, vale Tiene que subir conmigo Nada, que soy un poco lelo La verdad, sorry Pues Es que va a matarme O sea, la va a matar Tira para adelante, amigo Tira para adelante Que no tengo para hacerle nada Corre, corre, corre Vale, tiene que dar la vuelta Creo que llego, ¿eh? Es que va muy rápido Te metigo Corre, corre, amigo Corre No te pares, pedazo de imbécil Tírale, tírale Corre, corre, corre Que te va a comer la cabeza Nada, te has muerto Pero súbete Y se queda a buscar el tonto Pollas, tío Menos más Nah, tío Es que No puedo hacer más Me faltaba Eso creo que era alcohol En fin Salvado por la campana Ahora sí me deja Ay, Dios mío Santo Ay, Dios mío No, no No ha muerto Creo que porque no podía morir, ¿eh? Ahí arriba Porque la barra se la llena entera Hostias Madre mía Hostias Hostias Venga Y haz lo que tiene que ser hecho Hugo Vamos ¿Qué, giro de los acontecimientos? No, madre mía Dios, qué potencia Lo quiero de marido Hostias Qué fuerte Y ya empezamos con esta musiquita Que me encanta Dios Escucha Tengo que hablar con Hugo Puedo No, pocos Tenemos que salir de aquí Jamicia Él ¡Va a ir! ¡Ay, coño! ¡No, no! ¡Ah, el puto suelo, hermano! Toma Guantazo Joder, macho ¡Pum! ¡Pum! ¡A trabajar! Hugo ¡Hugo! ¡Hugura! ¡O no voy a matar a tu madre En frente de ti ¡Hugo! ¡Es yo, Amicia! ¡Tu herida! Escapa ¿Qué dice? Retrocede para tal ¿No me deja? Ahora y ahora Vale, ahora Joder, qué miedo Hugo, hijo ¿Qué estás esperando? ¡Croza la frontera! Ahí va No me vas a hacer nada, ¿vale? Solo voy para atrás Oh, mira ahí arriba ¡Dai! ¡Puto suelo! No creo que haya muerto ¿No? Qué puto mal rollo, ¿eh? Joder ¿Qué le pasa, Hugo? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te han hecho? Mátalo, que está vivo ese hombre, mátalo Hugo, yo estaba tratando de protegerlo, yo, por favor, no, 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 Si es que eres alto Ahí va Escapas de Nicolás, ah, bueno, si ya está Mata a Nicolás Vale, pues espérate, vamos a hacer con un Devolantis Ah, no podemos hacer nada con esto, eso, no Vale, hay que apagar el fuego, era este Stingis ¿Dónde estaba? Está por aquí, vale Vale, vamos a tener que extinguir todo el fuego, ¿vale? Porque Hugo, al controlar las ratas, pues podemos hacer que, pues eso es la verdad ¡Corre, Hugo! ¡Corre! Vale, tenemos que hacer más, ¿verdad? Stingis Joder, no puedo andar mientras estoy haciendo esto, ¿qué? No, no, no me deja Vale Vale, bueno, nada, vamos creyendo mientras Vamos a ver todos los materiales que hay por aquí, por si acaso Uy, este me sigue, me está perdiendo un poco nervioso, también te digo, ¿eh? Oh, la rata ¡Comételo, comételo! No, no puedo parar, ah, sí, 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 sí No me deja Espérate ¡Comételo, comételo! ¡Ahí, ahí! Ah, porque es fácil, ¿no? Me extrañaba, ¿por qué hablaré? La verdad Vaya Vaya Vaya, vale, preparamos más Stingis Qué pena, no puedo fabricarlo mientras está en marcha, tío Joder, macho Y cago en la maquipari Vale Tiene que ser justo cuando vaya andando Cabrón, te he quedado, tonto Ahora sí, ahora sí es Las ratas, las ratas, las ratas Vale, no hay más fuego, ¿no? Las ratas Es que no hay ratas, tío Ahí está, vale ¡No! ¿Qué ha hecho? Vale, las ratas, ratas, ratas No, aquí, aquí No, la vuelve, me cago La que te parió Ven aquí, cabrón Y no le doy ¿Dónde? ¿Cómo coño encendió? Yo sí, si no había fuego ninguno Te he venido los nervios, también te digo Vale, aquí hay ratas Vale, para la próxima aquí hay ratas Me sigue viendo, ¿no? Vale, sí que sí Ratas, ratas ¿Ahora sí? Vale, ahora sí No te doy pinta, ¿no? ¡Corre! ¡Corre a Misia! ¡An Hugo! ¡Running! Ah, hostia, va todo ardiendo, tú Vale, tengo más este No tengo más Tengo que encontrar más ¿Estás aprendiendo cosas? No No, ahí no me deja hacer nada Vale, pues sigamos corriendo ¡Hostias! Pues no tenemos materiales, tú Creo que lo he liado, ¿no? Me ha dicho Vale, el tío sigue aprendiendo cosas Eso es una puta castaña Que te cagas No tengo más stingis De los cojones Y me quedan dos solamente Vale, sí que me ha encendido Todo el cabrón Vale, tengo que hacer Lo justo aquí al lado Vale, tengo que hacer Lo justo para meter de espalda Es que nos está encendiendo Todo el hijo de perra ¡Viene para acá! Ahora sí que sí ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Dónde está! ¡Dónde está la puta rata! ¡Qué puto medio, tío! Me parió Otra vez se ha encendido Joder, no tengo más Irse, ratas, irse Vale, tenemos que hacerlo justo aquí Vale, nos escondemos Le vemos de espalda ¿Esto qué es? No, no quiero más de esto, tío ¡Qué pisadilla! Este no es, coño Este A ver, si sigue, ratas ¡A mí! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Cómenselo, cómenselo! ¿Ahora sí? Creo que sí Estoy de la pinta Muérete Si la verdad No me fío de que existe este muerto La verdad Tanto cuñazo durante todo el juego Para que ahora muera así Ay, va, es verdad El hermano, tú Al puto suelo I'm going to kill them I'll tear them apart Meli, I'm... Pues sí Ahí, ahí, explícasele Ahí, ahí, con los mosqueteros To the dead To the dead Madre mía, qué capitulazo, mi hermano Qué capitulazo, cuánta muerte y acción Madre mía, ahí Reminiscencia, madre mía Adiós Adiós